En la evaluación te comento que hicimos un capítulo que esté en este libro, este capítulo se llama Disminución del Acoso Escolar desde la Familia Intervención en el Sistema Municipal Diff a Tizapanes de Zaragoza, estuvimos trabajando con Diff y aquí la información que se recaba es que se lleva a cabo el programa con los padres y también validamos qué opinaban ellos sobre la eficacia, si realmente hubo un cambio antes del programa, cómo estaba ahora organizada su familia, que nos platicaban sobre el berrinche, el comportamiento agresivo y encontramos cambios mucho y muy importantes. Arriba o sobre el 80% identificamos que los padres ya no estaban golpeando a los niños, que tenían ya otras estrategias para empezar a criar, que esto por supuesto está relacionado con comportamiento agresivo, por supuesto. Entonces, si ellos empiezan a hacer estos cambios, si empiezan a tener más orden, si los chicos ya tienen hábitos, entonces ya a la noche se ponen pijama, se van a dormir a una hora determinada, que esto está relacionado con lo que pasa en las mañanas. Entonces, si es un caos, tu casa en las mañanas. Hay que revisar desde la noche y también aquí lo que revisamos es que las madres y los padres no les resolvieran a los niños, porque hemos identificado y a través de este capítulo hay datos muy interesantes, platicamos de lo que encontramos. No es posible que los padres de familia den de comer a los niños en la boca en las mañanas, los vistan y resuelvan todo a los niños y el pretexto que ellos dan es que es más rápido así. Pero eso no es posible, eso tiene que estar relacionado con autoestima, estar relacionado también con todo lo que tiene que ver con hábitos y por supuesto que estar relacionado con ser víctima o agresión, por supuesto, o a un chico con perfil de público. Eso es lo que hemos encontrado últimamente en las investigaciones. Entonces, algo mucho muy importante es que los padres pueden validar, encontramos que validaron muy bien el programa. Este programa, DIFES, quien ha estado llevando estos programas para padres y particularmente en este municipio recogimos toda esta información y se pudo dar una información precisa sobre la validación social que hacen los padres y lo validaron bastante bien. Eso es importante porque si no hacemos este tipo de validación social, entonces los investigadores creemos que lo que hicimos está bien hecho, pero quien tiene la última palabra va a ser el usuario, quien está llevando todo esto. Por ello la validación social es fundamental en esta área de psicología experimental. Sin duda, para darnos directrices hacia dónde vamos y hacia dónde tendríamos que ir. Exactamente, así es. Las evaluaciones nos van diciendo entonces, es una retroalimentación y podemos ir viendo si estamos llevando más, por ejemplo, incluso hasta el tiempo que se llevan los programas con ellos. Todo eso hay que empezar a valorar. Y como tú bien dices, son directrices. Vamos guiándonos. Mencionó características muy relevantes relacionadas con los comportamientos antisociales. Mencionó el orden como factor fundamental, los hábitos, la crianza, es decir, trabajar sobre todo en la negligencia paterna y todo orientado hacia que los niños, en este caso, adquieran el sentido de responsabilidad de sus actos. Exactamente. Esto que estás diciendo es fundamental. Si vivimos a donde vayas, a donde nos presentemos fuera de casa de una escuela de reglas, para atravesar una calle deberíamos estar verificando el semáforo. Para cualquier situación estamos acatados a reglas. Así es importante que los profesores y los padres tengan muy claro que los niños, todos los niños y las niñas, los adolescentes, por supuesto, tienen que tener reglas, normas. Y el antecedente de estos son los hábitos. Entonces es mucho, muy importante que se puedan desarrollar hábitos. Y me refiero en el aula, por ejemplo, desde dejar la mochila en un lugar establecido, desde en dónde voy a escribir, el material que voy a llevar, si voy a pedir o no permiso para ir al baño, dependiendo de la estrategia que tenga el profesor, si tiene la... no funciona bastante bien en el programa, el tener una ficha específica para las salidas al baño. Pero todo esto tiene que estar bien establecido. Porque si hay comienzo y luego hay una manera medio flojera en esta área de conductual aplicado, en crianza tenemos algo que se llama... que depende del estado de humor de los padres, ¿no? Entonces si hoy el papá está de buenas y le permite que el niño diga una grosería, para el siguiente día ya le da un bofetadón por esa misma grosería que hizo, es algo que afecta mucho. Entonces los niños en general tienen que comprender que está en un ambiente normado, que debe haber consecuencias, porque esas consecuencias implican que voy a tomar yo una elección. Entonces ya sabré si me subo a bailar a la mesa o le pego a otro niño o no, por las consecuencias que haya. Algo fundamental que se debe comprender en México es que una consecuencia no es maltrato. Jamás, nunca será maltrato. Una consecuencia implica enseñar a elegir a un niño. Pero nunca tiene que ver golpes ni ningún tipo de maltrato. En mis libros, prácticamente en todos, doy ejemplos, los llevo de la mano, les digo poco a poco cómo puedes aprender a establecer alguna consecuencia. Porque hay dos formas en que el profesor y papá o mamá se quitan el liderazgo cuando establece o quieren hacer una consecuencia que no, no funciona. Por ejemplo, el profesor le dice al niño, te vas a la dirección. Entonces, cuando le dices te vas a la dirección creyendo que eso es una consecuencia, pues no es una consecuencia, lo estás premiando. Porque lo estás quitando de algo que el niño no quiere estar, que es la clase. No quiere la tarea, no quiere lo que en un lugar esté normado con hábitos. Mándale a la dirección o lo estás premiando. Y luego peor aún. Cuando dices eso, el profesor lo que está haciendo es como, aquí mi palabra no vale, pues a ver si vas con alguien. Te quitas el liderazgo. Lo mismo ocurre con las mamás. Cuando la mamá le dice, cuando llegue tu padre, que todavía hoy día se sigue escuchando, ya verás cuando llegue tu padre, y entonces lo único que estás diciendo es como, aquí yo no soy líder, aquí yo no valgo para nada. Y cuando llegue el papá, pues no, no puede ser así. Entonces, el establecimiento de consecuencias tiene que ayudar para que un niño pueda saber que sí va a ocurrir algo, que no le va a salir gratis. Es quitar un objeto, que abiertamente yo digo, robar. Cuando tomas algo, ¿y sabes qué es lo peor? Que en las investigaciones hemos identificado que las mamás de estos niños se dan cuenta. Y entonces dicen, sí, pues yo veo todo lo que trate, que no es de él. ¿Y qué haces? Nada. Eso no puede ser posible. No puede ser posible porque no se están dando cuenta que ese comportamiento que está ocurriendo con algo tan pequeño como es una goma o un lápiz, sin importar lo que pueda costar, es el comportamiento de robar. Y te lo van a llevar algo que manejamos mucho en conducta de ápica o la generalización. Y entonces podemos predecir que este niño está aprendiendo ese comportamiento, ya sea en la escuela o en la familia, y lo va a llevar a otros escenarios. Y eso es algo mucho, muy peligroso. Por eso es tan importante que sepa identificar. A tiempo que sepa prevenir y que sepa intervenir. En esta parte de identificación, esto es una relevancia porque, como dice, nos evitamos la parte de tener que trabajar si podemos actuar a tiempo. Pero lo veo como a diferentes niveles. Ya mencionó que a nivel de especialista, acercarnos realmente con expertos que no sabían implementar este tipo de programas desde su diseño, hasta la evaluación. En cuanto a los docentes, pues podrían solicitar este tipo de programas para que se lleven a cabo en las escuelas, implementando las asambleas escolares. Exactamente. Asambleas escolares, aquí en el Estado de México, por lo menos hay ya muchas escuelas capacitadas, cientos, puedo hablar de ello. Y lo importante es que realmente se lleven a cabo una asamblea escolar. Es una herramienta que te puede servir para dos. Primero te puede servir para identificar, detectas, pero también te puede ya servir como parte de un programa de intervención. Por sí sola, si tengo que aclararlo, por sí sola, la asamblea escolar no va a terminar con un comportamiento de bullying, porque entonces sería algo muy simplista. Todo el programa tiene que ser integral. Tenemos que comenzar desde acomodar el aula, tener orden, tener hábitos, establecer muchos componentes o no de los que están en el programa. Y en las asambleas escolares es parte de ese programa integral. Entonces tú la puedes usar con una hora, puedes hacer una detección, puedes conocer qué es lo que está pasando en tu aula de una manera rápida. También está el manual. En el manual puedes ver todos los pasos que hay. Este es el manual. Aquí te digo cuáles son, incluso te pongo ahí como los pasos, te digo paso a pasito para que vayas viendo cómo llevarla a cabo. Porque en las asambleas escolares, por ejemplo, tienes que levantar la mano para participar, tienes que hablar en primera persona. Esto es mucho muy importante porque si hablas en primera persona es muy diferente decir yo no estoy de acuerdo a cuando uno me dice nosotros no estamos de acuerdo. Cuando dices nosotros ya me estoy metiendo en el grupo y entonces es bien fácil así, pero no, cuando hablas en primera persona síntrica te haces responsable de lo que estás diciendo. Entonces la asamblea escolar tiene estrategias muy claras. Realmente los adultos somos la guía, nosotros únicamente somos una guía, los niños son sabios, ellos pueden resolver, nosotros estamos acompañándoles para que puedan resolver. Y sí es mucho más importante que sepan comprender también que se abren y se cierran conflictos. Y se tiene que ofrecer una disculpa mínimamente. Tenemos un problema muy grave con el comportamiento antisocial, el comportamiento agresivo que tiene que ver con la empatía. Es decir que identificamos que los niños con comportamiento agresivo no son empáticos y entonces pueden disfrutar, incluso, así te lo cuentan, que se sienten felices y disfrutan cuando lastiman a otro. Las asamblas escolares generamos todo un ambiente para que estos niños empiecen a tener un comportamiento diferente al que tienen. Es decir, como romper, comenzar a romper este perfil de bullying. Y con las víctimas, hacemos también en la asamblea escolar, es un trabajo muy interesante porque normalmente las víctimas tienen muchas dificultades para mirar a los ojos, para hablar en primera persona, para decir, no te permito que me vuelvas a lastimar. Tal cual es así como lo estoy diciendo. No está insultando, no está gritando, no está lastimando a nadie. Simplemente les enseñamos a que para mirar a los ojos a la persona que les está agradeciendo les diga, no te permito que me vuelvas a lastimar. Y la próxima vez yo voy a pedir ayuda a la profesora y aquí es cuando en la asamblea escolar le invitamos a la profesora para que ella tenga este compromiso con el grupo. Bueno, deberías de ver hasta las lágrimas que te emocionan cuando los niños dicen gracias y le aplauden a la profesora cuando el profesor o la profesora le dicen, es la última vez que vuelva a pasar esto en mi aula. Y aquí en adelante habrá consecuencias y entonces se platica porque en la asamblea escolar es lo que hacemos. Jamás me voy a cansar de decir que los niños son sabios. Son muy sabios. Yo he aprendido mucho a través de toda la investigación que he hecho. Y me ha permitido poder compartir a los profesores que a través de las asambleas escolares van a poder recoger información muy rápida y les va a dar elementos para que empiecen a hacer cambios en sus aulas. Entonces como docente puedo acceder a este tipo de materiales que será una gran herramienta para mi trabajo. Sí, exactamente. Como docentes yo sugiero asambleas, tenemos a equipos como USAER, pero también el directivo, supervisión. Estos manuales son complementos. Este no lo tenía escrito, viene una parte en este libro, pero luego me di cuenta que hay muchas dudas y en análisis con doctora aplicado nos, uno de los puntos que tenemos que cubrir es tener manuales. Y en esos manuales tener exactamente decir todo lo que yo hice para que cualquier persona pueda tener esos mismos resultados. Entonces en escuelas yo sugiero estos dos manuales. En escuelas también sugiero este porque empezamos también a identificar todo lo que es competencias. En español piden que los niños aprendan a expresar lo que están sintiendo sin lastimar. Entonces es un buen elemento. Para padres, este es el programa completo para padres. Esto lo pueden llevar también a una escuela, pero quien lo lleva son los especialistas. Puede ser el docente, USAER, algún directivo, alguien que esté llevando un taller una vez a la semana. Pero quien tiene que hacer todo el trabajo son los padres. Son ellos los que ya tienen que hacer. Esto es todo un programa. Y este es un complemento, este es un complemento que se llama Auxilio Mi Hijo No Trae Manual. Lo escribimos tres especialistas. Y pueden tener estos dos para padres. Este les comento que trae un CD y entonces puedes imprimir todo el programa. Y es muchísimo más fácil llevarlo a cabo. Para quien lo esté viendo en otros países, normalmente es la carátula que se lleva a Latinoamérica o a otros países. Es la misma de este programa. Este es su complemento. Básicamente estos son los manuales. Los invito a que los puedan conocer, que los puedan ojear. Aquí en la Facultad de Psicología los tenemos, tanto en la Biblioteca de Postgrado como en la Licenciatura. Y los pueden también conocer. No fotocopien, por favor. Eso es algo que siempre pido porque realmente son muy económicos. Los precios son muy económicos. Que es algo que hace la editorial para que se pueda tener acceso y evitar que se esté fotocopiando. Y en cuanto a... Si soy padre de familia, tengo posibilidades de acceder a ello, pero ¿cómo puedo dar cuenta? Porque generalmente los padres los dan cuenta hasta que sus hijos generan problemas. ¿Cierto? ¿Cómo puedo dar cuenta acerca de las pautas que me está dando mi hijo para mostrarme que justamente está presentando comportamientos antisociales? Es mucho muy importante tu pregunta. Mucho muy importante. Yo lo que les voy a pedir a los padres es que antes de verificar en los niños, yo lo que les pido es que verifiquen en ellos mismos. Te voy a leer algo que viene aquí, tan chiquito. Con esto tú puedes identificar rápidamente. ¿Vale? ¿Y por qué es importante que lo puedas identificar? Porque si tú tienes alguna de estas conductas, tu hijo está en riesgo. Por eso es que lo voy a mencionar. Viene en el anexo de uno de mis libros y te hablo de tu conducta, la conducta del padre o de la madre. En el centro comercial prefiero que mi hijo no camine. Es decir, que tú solo cargas o lo llevas en carrera. Estoy hablando de niños de más de cuatro años. Cuando come, le doy de comer en la boca. Lo he encontrado en niños víctimas de bullying y lo he encontrado en niños de 10, 11 años. Que el papá le sigue dando de comer en la boca. Cuando comemos, yo le corto la carne, las verduras, etc. Se duerme en nuestra cama. Habla como niño mimado o tiene problemas de lenguaje. Es algo que he identificado muchísimo, mucho, mucho. En niños que están en riesgo de participar en bullying. Cuando hace la tarea, yo le resuelvo casi todo. Y entonces, incluso aquí es donde vienen los problemas que, por favor, pido que no estén maldiciendo a los profesores. Y entonces tiene tarea. Y la mamá, sí, pero tu maestro, es que por qué si no te das cuenta que eres chiquito. Los padres se tienen que dar cuenta que los profesores son especialistas. Si están dejando una tarea para 30, y si tú estás haciendo que tu hijo no la haga, le están poniendo inmediatamente en una situación de vulnerabilidad. Porque entonces habrá 29 niños que sí lo hagan, y tú estás haciendo que tu hijo no. Entonces estás haciendo a tu hijo más débil. En esta área nos basamos mucho en Darwin. Entonces siempre digo, Darwin se vuelve a morir cuando ve que les ponen casco a los bebés para batear, cuando vea que a un niño de 8 años o 9 lo traen en carrera, a una de 5 años. Entonces, no, eso no puede ser. Me culpo de todo lo que sucede. Entonces cualquier cosa que le pase al niño se va a caer y ya es la culpa de los papás. Cuando no puede hacer algo, resuelve llorando. Esto es súper importante que lo tomen en cuenta. Cuando un niño tiene una dificultad, los demás niños lo resuelven. Son bien creativos y ven inmediatamente cómo resuelven. Y ellos lo único que hacen es llorar o esconderse. Estamos hablando de un perfil de víctima. Cuando quiere que yo le compre algo, solo me dice, mira, yo llamo a los papás del dedito. No, ellos tienen tanta culpa porque no estuvieron con sus hijos el fin de semana y entonces, perdón, durante toda la semana, no me sabemos no estuvieron. Y el fin de semana el niño, mira. Y entonces tan solo con el dedito, el papá entra y compra. Y no se da cuenta cómo se portó en la semana, si pegó, si hizo la tarea, si fue respetuoso con la profesora. Toma mamila. Esto lo he encontrado en muchos niños de víctimas de bullying. Y las mamás me cuentan, entonces me dicen que eres vaso entrenador. No, eres mamila. Cuando un vaso está tapado y tiene unas cositas para tomártelo acostado, es una mamila. Y esto lo he encontrado en niños de cuarto, quinto, de primaria. Eso no es posible. Casi no tengo tiempo para atenderlo. Casi no paso tiempo con él. Lo que acabamos de revisar ahora son específicamente comportamientos de padres que van a educar a niños víctima. Y ahorita vamos a ver qué ocurre en la dinámica familiar con niños con comportamiento agresivo. El perfil de bullying. Mi casa es un restaurante. Entonces, todo el mundo pide qué comer y en qué momento. Pero qué hacen, no quieren verduras. Y no quieren nada que sea nutritivo. Le tengo miedo a sus berrinches. Entonces, literal, puedes ver a un papá llorando cuando hay un berrinche. Y eso no es posible, porque los niños saben que el control lo tienen ellos. Entonces, en este momento, el niño sabe que él es el que tiene el poder. Él es el que manda en esa casa. No tienen hábitos. Es decir, no se cambia el uniforme, no hace la tarea, no levanta el objetivo. Y esto es muy relacionado con este perfil, porque volvemos a lo mismo. Son los niños los que mandan. Y entonces, ahí tienes a la mamá, recoge, recoge y haciendo tapa lo que el niño destapa. O sea, que si no cayó en el bote de grabazo, le va la mamá y lo está guardando. Eso no puede ser. Siempre hay pleito cuando le pido que haga algo. Es decir, que se va a cepillar los dientes, que haga la tarea, porque él hace lo que él quiere. Y volvemos a lo mismo, él está mandando. Sé que dice mentiras y no sé qué hacer. Se queda con los cambios o toma dinero, pero sin pedirlo. O sea, no hay un acuerdo entre papá e hijo. No, realmente toma los cambios. No sé cómo educarlo. Le pergo o le dejo que haga lo que quiera. No sé qué hacer. Es un problema muy grave que tenemos con los papás y niños con comportamiento de bullying. Come lo que quiere y cuando quiere. Principalmente eligen la comida chatarra. Es lo principal. Además, tienen acceso libre al refrigerador, dulces. Todo lo que pueden encontrar en casa es libre. No hay hábitos, no hay límites. Es un problema importante. Sé que no se porta bien, pero a pesar de eso, lo defiendo y termino por culpar a otros de lo que él hace. Incluso el profesor, eso lo encontramos mucho. Entonces, el papá sabe lo que hizo la mamá y prefiere pelearse con el profesor antes de asumir que su hijo lo hizo. No se ocupa ni de su mascota. Hay una relación importante entre la agresión hacia los otros y la agresión a la mascota. Esto tiene que ver con empatía. No son empáticos. Entonces, si tienen un perrito, se moja, no comió, está amarra, a uno les importa. Y esto hay que tener mucho cuidado en el programa. Incluso tenemos estrategias específicas para estar con la mascota y empezar a desarrollar empatía desde casa. Y al igual que los niños víctimas, casi no tengo tiempo para atenderlo. Casi no paso tiempo con él. Entonces, es importante que hagan primero una evaluación. Es lo que siempre pido a los padres. Hagan una evaluación de ellos, de su comportamiento. Porque eso es lo que les va a indicar hacia dónde van. Y en esta área, cuando se ha aplicado, por toda la investigación que hacemos, por supuesto que podemos hacer predicciones científicas. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Porque si tenemos investigaciones y ya sabemos, ya tenemos tanta información, pues hay que usarla. Y hay que usarla en beneficio, tanto de las familias como de la escuela. Porque, vuelvo a repetir, que para que esta sociedad cambie, hay que hacer un cambio en estas dos instituciones, primero. Sí, sin duda alguna, son datos muy relevantes lo que nos aporta. Pero también al mismo tiempo nos da directrices, ¿no? A partir de cómo identificar el problema, qué hacer. Y ya tenemos aquí los manuales que nos va a poner la doctora, que están probados, validados, ampliamente difundidos. Y pues ahí está, queridos seguidores, todas las recomendaciones a tomar en cuenta. Sin duda alguna, una estrategia que ha presentado grandes beneficios, pero sobre todo dirigidos hacia hacerse cargo o responsables de sí mismos. Porque ningún cambio puede ser posible si no empezamos justo por nosotros. Exactamente. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, es un placer haber estado en este canal de YouTube. Felicito el trabajo que están haciendo en la Facultad de Francisco de Guaén. Porque es un trabajo importante el que puedan estar compartiendo con otras personas en otros países. Todo lo que se puede estar haciendo. Muchas felicidades, doctora. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, doctora. El canal de videos de YouTube del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta. Les da las gracias y quedamos al esperar para la próxima. Gracias. 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 Gracias.